El de desarrollo de aplicaciones de Coritel y el Wargame patrocinado por ESET. Tenemos aquí sentado a Josep Alborz, director de comunicación de ESET. A Alejandro Bay, de Coritel. Kike Nimo, Head of Sales, de Futura España. Y Miguel Expósito, director de contenidos. Bueno, vamos a pasar ya a los primeros premios. La competición de desarrollo rápido de videojuegos. Para el primero tenía un premio de 1.500 euros, segundo 500, otro 250 y la mención de público de 250. El primer premio va a venir a entregarlo Josep Alborz. Bueno, primer premio de desarrollo rápido de videojuegos para el equipo 2Q Games. Viene a recoger el premio Luis Castillo. ¡Ponemos delante! ¡Ponemos delante! ¡Ponemos delante! ¡Muchas gracias! No, 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 no. Prefiero... ¡Ponemos delante! ¡Ponemos delante! ¡Primero! ¡Ahí, ahí, ahí abajo! ¡Seglo, Sergio! No, no, pero para haceros una foto. ¡Pero es que el 2Q Games somos... ¡Ah, vídeo! ¡Vale! ¡Seglo! ¡Ponemos ahí delante! ¡Ponemos ahí delante! ¿Y unas palabras? No nos lo esperábamos, sinceramente. Dar las gracias a todos los que nos habéis apoyado con vuestros mensajes, todos los que habéis venido a probar el juego. Gracias a todos los compañeros y solamente decir que estamos viviendo un sueño. Muchas gracias a todos. ¡Ponemos ahí para las que os graben! ¡Ponemos ahí para las que os ha gustado! Los cinco jugadores que han sacado mejor puntuación en el juego de Tuku tendrán una entrada gratis. Os publicaremos luego los nombres. El segundo premio de la Game of the Express es para el equipo Late Starters. Viene a recogerlo Jaime Villén. Entrega el premio Kike Nimo. Gracias. ¡Aplausos! Gracias. Bueno, yo quería decir que en realidad el juego lo ha hecho Enrique, yo solo le he ayudado algunas cositas, él ha programado, ha hecho los gráficos, lo ha hecho todo y en dos días, o sea que el aplauso es para él. Yo quiero decir que así como, sí, efectivamente yo he hecho todo eso, si este señor no hubiera estado haciendo la parte de la web, la parte de buscar la música, la parte de aguantarme cuando yo le decía, Jaime, por Dios, que estoy trabajando, déjame en paz, pues no habría sido posible, así que de verdad que este señor yo creo que tiene casi más mérito que yo, o más mérito que yo directamente. Un aplauso para él. Bueno, el tercer premio para el desarrollo de videojuegos rápido es para el grupo Gea Game, viene a recoger el premio Jaime Pedro Zalacain, entrega el premio Miguel Espósito.